Hace 28 años yo inicié en la tarea de la educación para adultos. Inicio en mi época bachiller como alfabetizador. Y a partir de esa fecha, aunque mi formación preparatoria fue como técnico agrícola, he especializado en cultivos, la misma dinámica de vida me llevó a profesionalizarme en materia de educación, por lo cual tuve que estudiar algunas áreas, una licenciatura en educación, maestría y especialidad en educación. Dentro de la institución, después de haber sido alfabetizador, pues pasé a varias actividades educativas, entre ellas el que en ese entonces se llamaba Organizador Regional de Alfabetización, que era una persona que se encargaba de promover los servicios y organizarlos. El eje de ese trabajo estaba en acercarse a las personas que no tenían acceso a la lectura y la escritura y que tenían el requisito de ser mayores de 15 años y ofrecerles la posibilidad de leer y escribir, ofrecerles una organización educativa, que en este caso era el instituto, a través de lo que para mí es primordial en la educación para adultos, que es el círculo de estudio. Sin duda, el círculo de estudio es el espacio primordial, el espacio central, donde se da el proceso educativo. Un proceso de alfabetización no se puede entender si no existe el círculo de estudio, que ahora en esta época moderna de la educación para adultos es parecido a lo que intenta impulsarse de los enlaces educativos. El trabajo era llegar a las casas, platicar con las personas. Primero, siempre ha sido que uno debe de no llegar directamente con la oferta, si no tenemos que contextuarnos donde estamos. Si estamos hablando con un público joven, tenemos que hablarle para el futuro. O sea, a los jóvenes no les podemos venir a decir que hay otra serie de problemas sociales, porque el joven piensa todavía que en el futuro las cosas van a ser mejor, que él podrá prepararse. Como muchos jóvenes, se piensa que es un pensamiento distinto. Al adulto no, el adulto ya está en el problema, ya está en el hoy, ya está en el presente, y eso también tiene que ver con el que está platicando en esa casa, en ese domicilio, o en ese público. Por ejemplo, cuando trabajamos con las mujeres de oportunidades, ahí le hablamos de los temas de salud, porque oportunidades, por ejemplo, como un programa, desarrolla temas de salud. Mi primera experiencia nos daba que en algunas casas, pues, lo que menos querían es saber de educación. Estaban a la hora de la comida, o estaban en la hora de discusiones familiares, o estaban en la hora del descanso, y de pronto alguien llegaba e interrumpía ese momento familiar. En consecuencia, a partir de ahí yo comencé a aprender que lo importante era primero entrar a la casa, ser recibido. Posteriormente, en esa actividad que nosotros realizábamos, pues, nosotros la enfrentábamos. En ese tiempo, en ese tiempo que a mí me tocó, donde estamos hablando del año 1985, 1986, había un gran esfuerzo nacional por alfabetizar en el país. Teníamos la reciente creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Por primera vez existía en este país una institución organizada, articulada, que iba a ofertar educación para adultos y específicamente en alfabetización. Y por lo tanto, la misma difusión nacional, en más, los libros, los módulos, se regalaban en algunos supermercados. Uno iba a las tienditas y te regalaban algunos módulos de esa época, un poco para ir creando un ambiente de que estaba una campaña de alfabetización. La diferencia es que la oferta de ahorita con la oferta de esa época, ahora es más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos ya una institución que ha trabajado más de 30 años y eso hace que el público, pues, tenga otra percepción, ¿no? Entonces, era una institución naciente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sustituimos esa etapa ahorita, no? Tenemos que entrar en el por qué es importante aprender a ir inscribir. Primero tenemos que plantear a las personas, no es su culpa que no sepa leer y inscribir. O sea, nosotros no podemos llegar a decir que, pues, que a lo mejor no pudo, que no podía, o no, no, no. Eso hay que quitarlo. No, tenemos que decirle que es importante leer y escribir, porque de esa forma él tendrá posibilidades de mejorar condiciones en su familia muy específicas. Una por ejemplo, si él aprende a leer y escribir, podrá ayudar a sus hijos en las tareas. Y uno ve ahí si hay niños pequeños o jóvenes, ¿no? Pero también si aprende a leer y escribir, también podrá orientar a sus hijos a través de la lectura para que tengan, pues, otras posibilidades de desarrollo, puedan salir a la ciudad, puedan viajar, puedan mejorar condiciones incluso del campo. Entonces, es importante centrarnos en el por qué aprender a leer y escribir. Entonces, esa ha sido ahorita la discusión. ¿Y en qué nos hemos centrado ahí? Nos hemos centrado en algo valiosísimo que tenemos, que son los libros. El modelo de educación para la vida y el trabajo, que ahora es el que impulsamos como institución federalizada, es un modelo que nosotros revisamos, efectivamente, es para la vida y el trabajo. Porque aquí hay módulos, por ejemplo, que a la persona le pueden servir para mejorar su negocio. Lecturas, hay conocimientos que la persona puede aprovechar para poder mejorar su negocio, para poder mejorar su situación del campo, para defenderse. Incluso hay unos módulos que hablan sobre el delito. Si son jóvenes, hablamos de temas juveniles, sobre la paternidad, por ejemplo, que no todos los jóvenes han pasado por esa etapa, ¿no? Para que nosotros podamos convencer a los demás, tenemos que convencernos que el modelo de educación para la vida y el trabajo es el mejor modelo y es el modelo que va a hacer que las personas tengan mejores posibilidades para enfrentar las condiciones de vida que tienen. Si no estamos convencidos en eso, vamos a titubear cuando estamos en frente de cualquier público, sea uno, dos o más cinco. Yo estoy convencido que el modelo de educación para la vida y el trabajo, creo que es un buen modelo, que es el modelo que puede servir de plataforma para que los programas sociales tengan mayor profundidad y en mayor alcance. Significa que, por ejemplo, un proyecto de cría de aves de corral o un proyecto de mejoramiento bovino o un proyecto de una tortillería o un proyecto que tenga que ver con siembra de aguacates, por ejemplo, va a tener mayor duración si las personas saben el escribir, tienen conocimientos básicos de matemáticas, contienen algunos conocimientos sobre el ahorro que viene en unos módulos, por ejemplo, se le organiza mi bolsillo, ahí vienen temas del ahorro, de la inversión, de la deuda, del crédito, temas que le van a servir a la persona para que ese proyecto, que él se apropie del proyecto y lo asume incluso como una forma de vida, como una forma de salir de la situación donde se encuentra. Esa es la profundidad y el alcance es que un proyecto que a lo mejor pensábamos que se estaba dando de 30, 40 mil pesos, pero con esas habilidades que él va a adquirir, va a poder duplicar, triplicar ese alcance del proyecto. Entonces, yo incluso, es una cuestión que yo le comento a mis amigos y compañeros y colegas de las dependencias, es decir, nosotros no estamos pidiendo que nos apoyen para que sus beneficiarios o beneficiarias estudien, estamos dándola, afortando la posibilidad de que sus beneficiarias y beneficiarios se apropien de mejor manera de los proyectos que están ellos impulsando. Es decir, nosotros somos la plataforma, somos el piso básico que un ciudadano mexicano o mexicana debe tener para que pueda crecer, pueda superar su situación, pueda mejorar la pobreza en la que se encuentra, pueda pasar a otras etapas, mejore sus capacidades, mejore su patrimonio, mejore su economía. Creo que eso no solamente es de nuestros compañeros que no saben ni describir, creo que es la aspiración de todo mexicano de tener mejores condiciones en su patrimonio, en su economía, en sus capacidades.